Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas, espero que estén preparados para esta nueva lección del contenido de tercero básico de Historia. Mi nombre es Daniela y yo te voy a acompañar durante estos minutos, vamos a realizar unas actividades porque quiero que podamos aplicar un poco lo que aprendamos el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Vamos a hablar sobre grandes civilizaciones de la humanidad, vamos a hablar sobre el mundo griego y el mundo romano porque ya hemos estado hablando algunas cosas sobre ellos, así que hoy día vamos a continuar. Pero antes necesito pedirte una cosa, necesito que te ubiques en un lugar cómodo para que puedas estar súper concentrado o concentrada, para que te sientas bien y nada pueda interrumpir lo que vamos a hacer hoy día. ¿Te parece? Intenta sentarte en una, ubicarte en un comedor, en una mesa, en un escritorio, en donde puedas. Por ejemplo, yo estoy en el comedor de mi casa, ¿ya? Porque aquí puedo estar más cómoda y tengo más espacio. Así que tú tienes que decidir cuál va a ser el lugar, tu lugar cómodo de esta sesión. Bien, y eso, ¿te parece si comenzamos? Si ya estás ok con todo, con tu lugar, vamos a dar el inicio a esta clase. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer cómo los griegos y los romanos satisfacían algunas de sus necesidades básicas. ¿Cuál es necesidad? O qué necesidad básica, ¿a cuál me refiero? A la vestimenta y a su alimentación. ¿Tú sabes cómo se vestían los griegos y los romanos? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Porque recuerda que ellos vivieron hace muchos años atrás, hace cientos de años atrás. Así que vamos a ver, a lo mejor, si hay ropa o alimentos que se parecen a los que nosotros usamos o consumimos el día de hoy. Vamos. Vamos a necesitar algunas cosas en esta clase. Voy a necesitar, bueno, dentro de lo posible. Si no lo tienes o no lo puedes conseguir, no importa porque igual la clase te va a servir. Pero si puedes tener una hoja blanca, imágenes de alimentos, pegamentos, tijeras o materiales de erección, va a ser genial. Pero si no, no te preocupes porque de todas formas vas a aprender si me pones atención, ¿ya? Aparte te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tenemos en común. Por lo tanto, yo creo que de todas formas las vas a aprender y quizás te interese esto. Primero, hablemos de las necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Sabes lo que es una necesidad? Una necesidad es algo que nosotros requerimos para poder llevar a cabo nuestro día a día, ¿ya? Son cosas que nosotros necesitamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para poder vivir tranquilos, ¿ya? Para poder sobrevivir. Como por ejemplo, alimentarnos. Esa es una necesidad, ¿cierto? Si nosotros no nos alimentamos, probablemente nos vamos a enfermar, ¿ya? O en el caso de la clase del día de hoy, una necesidad puede ser claramente nuestra ropa. Porque dependiendo del clima en el cual nosotros estemos, vamos a necesitar ropa adecuada para estos paisajes o para estos climas. Por lo tanto, nosotros debemos tener nuestras necesidades cubiertas y eso es muy importante, siempre. ¿Cierto? Cuando estas necesidades no se cubren, hay grandes problemas para las personas, ¿ya? Mira, quiero que veas a continuación estas imágenes, ¿ya? Si tú te fijas, mira, voy a ir a leer el pie de imagen de cada una de estas imágenes. Por ejemplo, en la primera, vemos que hay niños griegos en el colegio, ¿ya? Al lado, tenemos un agricultor romano trabajando. ¿Cómo un agricultor? Bueno, él está sacando uvas de un viñedo. Probablemente porque esas uvas las va a llevar para vender y que alguien las pueda comprar y comérselas, por supuesto. Vemos también la imagen de un comerciante griego intercambiando aceite de oliva en un puerto. Y vemos también a romanos construyendo caminos. Estas son necesidades, claro, porque nosotros necesitamos aprender, necesitamos comer, necesitamos transportarnos para poder intercambiar nuestros productos y nuestra cultura también. Y necesitamos construir ciertas cosas, como por ejemplo caminos, como por ejemplo casas, como por ejemplo hospitales, ¿ya? Nosotros necesitamos estas cosas para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si nosotros leemos la pregunta que aparece aquí, ¿qué necesidades similares tenemos con los griegos y los romanos? ¿Podrías responder a esta pregunta? ¿Nosotros tenemos algo en común con las necesidades que vemos que se están cubriendo con estas imágenes? ¿Qué crees tú? Observa bien las imágenes. ¿Tú crees que nosotros hacemos alguna de esas cosas el día de hoy? Sí, ¿cierto? Así como el profesor está enseñándole a los niños griegos, de la misma forma yo te estoy enseñando a ti a través de esta pantalla, ¿ya? Porque la educación es una necesidad para todos y todas, ¿ya? Porque nos da herramientas para poder desenvolvernos en el mundo, para poder crecer de forma sana, para poder comunicarnos con los demás, después cuando crezcamos ser un aporte para nuestra sociedad. Entonces, sí, la educación es una necesidad. Al igual que el agricultor romano, nosotros también, en nuestro país también existen personas que hacen este trabajo, porque todo lo que tú, por ejemplo, cuando vas a la feria con tu mamá, todo lo que tú ves en ese lugar, lo sacaron agricultores. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo eso mismo hoy en día. Si tú, por ejemplo, piensas en la imagen del comerciante griego intercambiando sus productos en un puerto, nosotros también hacemos eso. Claramente, ahora nuestros barcos son mucho más grandes, ¿cierto? Son más grandes. Nuestros intercambios son, por ejemplo, desde Chile a China o a cualquier otro país de otros continentes. Las distancias que se recorren son mucho más largas. Pero, de todas formas, nosotros sí intercambiamos nuestros productos, porque de esta forma podemos obtener cosas que requerimos para cubrir nuestras necesidades de otros lugares y de esta forma también se activa la economía de un país. Y romanos construyendo caminos, eso también tiene que ver con nosotros, porque nosotros en la actualidad también pavimentamos nuestros caminos. Debemos no solamente construir vías, sino que también construimos edificios para trabajar, para vivir, casas, hospitales, colegios. Por lo tanto, si tenemos que responder a esa pregunta, sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos necesidades muy similares con griegos y romanos. ¿Te parece si avanzamos? ¿Qué alimentos consumían los griegos y los romanos? Y aquí hay algo importante que te tengo que recordar. Tú, no sé si has visto las clases anteriores, pero hemos hablado de que los griegos y los romanos se ubicaban en la zona del mar mediterráneo, en su entorno, en una zona templada del planeta. Por lo tanto, tienen las mismas condiciones o condiciones muy similares en su clima. Por lo tanto, sus productos agrícolas, lo que ellos consumen, es similar. Por eso es que vamos a hablar de griegos y romanos de una sola vez, ya que la comida que ellos consumían era la misma prácticamente. ¿Ya? Entonces, para esto, voy a hacer, vamos a hacer un muestrario. ¿Recuerdas que yo te pedí una hoja blanca? Bueno, esa hoja blanca la podemos reemplazar por una superficie o un elemento más duro que una hoja. Yo elegí un cartón piedra y lo forré con goma de gas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un muestrario. Un muestrario de la comida de griegos y romanos. Mira, yo ya lo empecé. ¿Ya? Aquí está mi muestrario. Es un cartón. Yo le puse una goma a Eva y fui pegando elementos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y vamos a, bueno, como te comenté, yo ya comencé pegando algunas cosas, pero a medida que yo te vaya mencionando alimentos, los vamos a pegar. Tú podrías hacer lo mismo en tu casa. Si no tienes esto, quizás los puedes dibujar en tu cuaderno. Eso igual quedaría súper, súper, súper. Ya. Entonces, vamos a ver qué alimentos consumían y quizás podemos encontrar alguno que nosotros tengamos en nuestra dieta. Aceitunas. ¿Te imaginaste que los griegos y romanos comían aceitunas? Así como las aceitunas que nosotros encontramos en muchos lugares, en las ferias, en los supermercados, ellos también comían esto. Cebollas. Yo aquí ya la tengo pegada, ¿cierto? Una cebolla en la muestra. ¿Queso de cabra o queso de abeja? Aquí yo tengo mi queso. Voy a esperar que se caliente la pistola de silicona. ¿Qué otro elemento? Tenemos carne de cerdo o carne de ave. Esto era muy recurrente en su dieta. ¿Qué otra cosa era muy recurrente en su dieta? Pescados y mariscos. Ya recuerda que griegos y romanos se ubicaban en penínsulas, en la península itálica y en la península balcánica. Por lo tanto, estaban rodeados de océano y, por ende, uno de sus alimentos eran los productos del mar. pan. Lo que nosotros consumimos y casi tenemos como los como chilenos un récord en el consumo diario de pan. Fíjate que también los griegos y los romanos lo consumían. ¿Y qué otros elementos tenemos por acá? Frutos. Frutos secos y frutas frescas. Como por ejemplo, bueno, mani, pasas, nueces y frutas consumían melones, higos, entre otros, ya, pero tenían una alimentación bien variada en temas de productos vegetales y de frutas. Y también, muy importante, cereales, trigo, avena y cebada. Eso principalmente era, formaba parte de la dieta de griegos y romanos. Entonces, vamos a terminar este muestrario. Yo ya entonces pedí los frutos secos que forman parte de la dieta de los griegos y romanos. Pan, avena, como representante de los cereales, como de la cebada y el trigo, puse a la avena. Voy a retroceder hasta este punto. Bueno, una cebolla. También consumían otros productos, otros vegetales, pero por el tipo de clima vamos a poner a la cebolla porque se consumía mucho y para que tú te des cuenta que en realidad si tenemos mucho que ver o mucho en común en la alimentación. Bueno, vamos a pegar ahora algunos elementos que nos faltan. Aquí mi pistola de silicona ya está caliente y yo voy a ir pegando por ejemplo el queso de oveja o de cabra ¿qué otro elemento? Los higos que yo los tengo por acá. Higos, no solamente higos, también melones y pescado. Yo te voy a mostrar enseguida cómo nos va quedando y le vamos a poner un pequeño letrerito aquí arriba que veía que este muestrario corresponde a los alimentos que se consumían habitualmente en Grecia y en Roma que eran localidades que estaban muy cerca por lo tanto compartían el mismo clima y de esta forma se trabajaba la tierra o se extraían los productos agrícolas similares. ¿Ya? Entonces vamos a poner alimentos de Grecia y Roma ¿Te gustó cómo quedó? Este va a ser nuestro primer trabajo del día de hoy. Ya sabemos entonces cómo cubrirían sus necesidades básicas respecto a la alimentación con elementos muy similares a los de nosotros. Nosotros perfectamente todo esto lo podemos encontrar ¿y sabes por qué? Porque nosotros tenemos una misma condición climática en algunas zonas de nuestro país por lo tanto también tenemos esta misma producción agrícola ¿Ya? Y también los mismos productos del mar por ejemplo ¿Ya? Así que vamos a dejar este trabajo a un lado y lo vamos a revisar al final. Ahora vamos a analizar o vamos a revisar otra necesidad básica que tiene que ver no con la alimentación sino con también tiene que ver con el clima pero tiene que ver con su vestimenta con el vestuario que ellos tenían que usar con la ropa que debían llevar para adecuarse al clima en el cual ellos vivían así que también en este punto vamos a ir revisando si es que hay cosas en común o no vamos a ver entonces a la vestimenta griega yo tengo la misma imagen acá si tú te das cuenta es la misma porque yo voy a ir poniendo voy a ir marcando cada uno de sus elementos característicos ¿Ya? Así que vamos a comenzar con los griegos lo primero que le vamos a poner es el título vamos a poner vestimenta griega vestimenta griega y vamos a ir analizando su vestuario ¿Ya? Bueno primero que lo primero que vamos a observar es a la figura masculina al hombre observarlo en mi costado en la imagen al costado mío bueno los hombres usaban una túnica que podía ser larga o corta dependiendo de la estación o de la temperatura y esta túnica estaba afirmada con uno en uno o dos hombros ¿Ya? como vemos en la imagen él tiene la túnica amarrada en uno de sus hombros ¿Ya? y está descansando en el otro ¿Ya? esa túnica podía estar enganchada en los dos o solo en uno como lo vemos en la imagen ¿Ya? entonces vamos a anotarla voy a poner entonces la túnica túnica larga o corta para que quede más claro me estoy refiriendo a la túnica que tú en la imagen ves de color rojo lo que está por debajo de la manta porque la manta también es característica ¿Ya? entonces ya puse si tú te ves te fijas la túnica te podía hacer larga o corta y luego tenemos un cinturón de cuero que iba afirmando la túnica vamos a poner también entonces el cinturón cinturón de cuero no puedes ver no alcanzas a ver en la imagen algo se ve debajo de la manta de la manta amarilla en la imagen que está a mi costado porque yo en mi dibujo la puse roja ¿Qué otro elemento podemos ver de la figura masculina del hombre? vemos también que tiene una manta la manta que yo te hablé que también podía estar amarrada en uno o ambos hombros y que podía ser gruesa o delgada o incluso también podía ser de lana entonces vamos a poner manta gruesa o delgada dependiendo de la temperatura ya ahora vamos a centrarnos en la figura femenina ¿te parece? la figura femenina que es lo que podemos ver que ellas usaban un vestido que podía estar amarrado en uno o en ambos hombros con alfileres ya metálicos y que por lo general estos vestidos eran de lana de una lana delgada ya también usaban algún manto sobre sus sobre su espalda y sus hombros dependiendo de acuerdo a la temperatura así que eso es lo que vamos a notar de la figura femenina un vestido vestido de lana amarrado en uno o dos hombros y voy a poner en otro lugar voy a destacar el alfiler que se nota se distingue justo donde está el pelo de la mujer más adulta tiene un alfiler lo vamos a destacar porque es importante porque este elemento era muy importante para sostener la ropa así que era imprescindible ya entonces bueno y sus sandalias que eran de cuero tiene alguna similitud con lo que nosotros usamos hoy en día antes de que respondas a esa pregunta vamos a ver la vestimenta de los romanos ya la vestimenta de los romanos quizás tenía más similitudes con los griegos veamos recuerda que vivían en el mismo con el mismo clima entonces vamos a poner el título vestimenta romana el clima mediterráneo que es el clima que en el cual vivieron estas el mundo griego y romano tiene temperaturas bastante moderadas ya tiene temperaturas agradables por eso por ejemplo en ese tiempo era muy común hacer actividades al aire libre o la producción agrícola que vimos hace un momento se daba también ya por su tipo de clima templado con estaciones marcadas invierno verano todo y primavera entonces vamos a ver cuál era la vestimenta de los romanos y vamos a comenzar entonces con el hombre de la familia que vemos acá que está aquí y bueno este hombre usaba una túnica también una túnica corta usaba un manto se da cuenta que es como es bastante similar a lo a lo griego un manto sobre los hombros y las mujeres ¿cómo se vestían las mujeres? ah y los hombres también llevaban un cinturón de cuero ya vamos a considerarlo también acá cinturón de cuero cinturón de cuero y las mujeres ¿cómo se vestían las mujeres? las mujeres llevaban una túnica interior y sobre la cual usaban un vestido ya así que vamos a poner túnica interior más vestido el vestido se ponía por sobre entonces la túnica y estaba sujeto por broches ya si tú te fijas es bastante similar a la forma a la a la forma en la que se vestían los griegos usaban la vestimenta bastante similar entonces vamos a poner aquí que la vestimenta se afirmaba con broches y hay algo característico de esta mujer que cuando ellas salían de su casa se envolvían en un manto que las cubría desde la cabeza que se llamaba falla que es el que nosotros podemos ver aquí el rojito que ves tú también en la imagen de mi costado ya esto era característico de las mujeres cuando salían de sus casas si querían ir un poco más abrigadas usaban la falla aquí tenemos entonces voy a mover esto tenemos nuestras dos vestimentas si tú te fijas son bien similares incluso en el calzado ya sandalias de cuero y esto estaba muy de acuerdo con el clima ya entonces ¿qué te ha parecido lo que has aprendido el día de hoy? ¿te ha gustado? yo vamos entonces a revisar los trabajos voy a poner este y esto porque en realidad ambas cosas tienen directa relación con el paisaje y el clima que tenían los griegos y los romanos ya los productos agrícolas con los cuales ellos cubrían su dieta y la vestimenta tiene que ver con este clima templado mediterráneo moderado que era propicio para generar o para desarrollar la actividad agrícola y la vestimenta que nosotros vemos que ellos usan estaba bastante de acuerdo con estas temperaturas moderadas ya así que eso pues pudiste identificar en qué cosa nos parecemos nos parecemos con estas dos civilizaciones en la alimentación yo creo que tenemos mucho que ver y en la vestimenta durante los periodos más estivales también cierto por lo general las mujeres durante el tiempo de verano usan vestido sandalias cierto así que bueno yo te dejo un abrazo espero que esta clase te haya servido que hayas comprendido entonces la relación del clima con los alimentos y la vestimenta y la similitud con nosotros que finalmente tenemos un clima muy similar en algunas zonas de nuestro país por lo tanto hay elementos que por supuesto podemos encontrar bueno te dejo un abrazo apretado espero que nos encontremos en la próxima sesión chau chau